Un gusto saludarles amigos en este sábado 27 de abril. Hoy la iglesia recuerda a Nuestra Señora de Montserrat. Un saludo a aquella comunidad parroquial. El texto de hoy de San Juan dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que te pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy pues recordamos este texto de San Juan, ¿sí? Donde dice yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Porque Felipe, uno de los apóstoles, Señor muéstranos al Padre. Seguramente Jesús hablaba del Padre y hablaba al Padre, lo entusiasmaba, lo ilusionaba y le dice basta ya, háblanos, ya no nos hables, perdón, ahora muéstranos. Jesús le dice Felipe, ¿quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. El rostro de Dios está en Jesús. Por eso es tan importante Jesucristo. Porque es la revelación del Padre, como dice la carta a los Hebreos. Es más, es la plenitud de la revelación, dice la carta a los Hebreos. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es esa identificación y ahí donde se va mostrando ya y vislumbrando el misterio de la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, pero un solo Dios. Es una sola naturaleza, una sola naturaleza, la divina. Jesús obviamente es aquel que tiene dos naturalezas, humana y divina. Pero es una persona distinta del Padre, aunque participa de su naturaleza divina. Siempre es un misterio, pero es un misterio de amor y de comunión. Esto nos recuerda definitivamente, hermanos, comunión, caminar juntos, el sínodo. Sigamos orando por el sínodo a nivel universal, pero también por el sínodo en nuestra Arquidiócesis de Guatemala. Televisión Arquidiócesana Viviendo la Sinodalidad